Esto es Game Day, el informativo número uno de béisbol español. Caballoy pega su primer honrón de la campaña. El toletero mexicano, Joy Meneses, empieza a encenderse con los nacionales de Washington. Esta vez encabezó la victoria 3-2 sobre los mellizos de Minnesota, ante más de 12.000 fanáticos en Target Field. El nativo de Culiacán fue colocado como cuarto en el orden y bateador designado. Y fue en el séptimo capítulo cuando castigó al relevista Mail con honrón solitario. Esta temporada en 19 encuentros, Caballoy batea para .247 con 7 carreras impulsadas, un cuadrangular y 19 imparables. Además, ha anotado 6 carreras. En el encuentro se fue de 4-1 y además se ponchó en una ocasión. Caballoy dice quítense todos y da tremenda tabla. Víctor González está de vuelta en las grandes ligas. El zurdo mexicano Víctor González, el relevista azteca nativo de Tuxpan, Nayarit, quien sorprendió a todos en la temporada 2020 del béisbol de las grandes ligas, llevándose incluso la victoria en el título de aquella campaña de los Dyers de Los Ángeles. Ha regresado al mejor béisbol del mundo por primera vez desde la campaña 2001, ya que en 2022 no tiró un solo picheo en las grandes ligas. Luego de sorprender en AAA con Oklahoma City, donde en 6 encuentros apenas le hicieron una carrera limpia en 7 capítulos y además ganó un juego, Víctor González ha sido llamado para estar ya en las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles este 2023. El equipo de los Dodgers anunció el llamado de Víctor González, con el cual el relevista derecho Jake Reed fue puesto en asignación. En grandes ligas, en dos temporadas, González tiene marca de 6 victorias con una derrota, 2.75 efectividad en 59 relevos y dos aperturas. Además tiene un salvamento en 55 capítulos con 2 tercios, aponchado a 56 rivales. Víctor González, de vuelta al show. En el American Family Field ante más de 24.000 fanáticos. En ese juego se pudo ver el gran poder de dos bateadores mexicanos, Raudi Tellez y también Alex Verdugo. El nativo de Tucson y de padres mexicanos son orenses de Hermosillo, Alex Verdugo conectó su tercer cuadrangular de la temporada al conectar con Ron Conombre en base en el tercer capítulo ante el dominicano Freddy Peralta. Verdugo en el juego bateó de 5-2 y produjo esas dos anotaciones. Además está encendido bateando .341. Por su parte en el cuarto inning ante Nick Piveta, Raudi Tellez dio su honrón 6 de la campaña. Al irse de 3-1, recibir una base por bola en dicho encuentro, Raudi Tellez también dijo quítense todos. Dos aztecas dan tablas en un mismo juego. El gigante está de regreso. El toletero mexicano Jafet Amador ha vuelto encendido. Luego de que hay que recordar que en invierno se perdió la recta final de la temporada debido a problemas de salud. Sin embargo ya ha recuperado del 100% nuestro gigante Jafet Amador llegó con todo abriendo la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol donde en el juego inaugural en la Ciudad de México los Diablos Rojos del México ganaron 12 carreras a 10 en un juego espectacular donde llegaron a estar abajo por 10 carreras. Así es, los Diablos dieron una voltereta a una desventaja de 10 carreras. Increíble era el relevo de Tigres en ese juego donde los Diablos 12-10 llevaron la victoria con rally de 5 en la octava y 5 en la novena. Pero quien se llevó los desplegados fue el Gran Slam ante el cura soleño Floranus por parte del gigante Jafet Amador quien se fue de 5-3 y produjo 6 carreras. ¡El gigante está de regreso! ¡Mexicanos dan cuadrangulares en el mismo encuentro! ¡Los Mediarrojas de Boston vencieron a los líderes de la división! La división central de la Liga Nacional a los cerveceros de Milwaukee 5 carreras por 3 en juego celebrado en Wisconsin en el América ¡Saludos grandes mis amigos! Soy Bambino Sedano Los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones Tenemos grandes entrevistas grandes reportajes y sobre todo grandes historias con los grandes protagonistas del rey de los deportes del béisbol ¡Gracias! 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 Amén.